No, en realidad tuve buen, pienso que al bate le hice un buen trabajo porque crucé 5 carreras para el equipo en los 3 juegos, realmente es un picheo bien profundo el de Minas del Río y no solamente yo, sino que el equipo entero hizo un buen trabajo y se hicieron bastantes carreras para el picheo que tienen ellos, pienso. Estuvimos adelante en dos partidos, excepto el anterior a este, que sí nos batearon con facilidad y la imagen de carrera fue muy amplia, pero creo que bueno, se luchó, no se pudo una vez más lograr la victoria pasar de esta etapa y perdimos en 3 juegos y ese resultado.